Party en el Yadarí, en toda la ciudad Pila de mami, mejor no puedo estar Porque hay sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no me quiero ir No me quiero ir, no No me quiero ir, no No me quiero ir, no Sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no 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 Porque hay sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no me quiero ir, no No, no, no No me quiero ir ya, si tú eres mi estrella Fuga, me vuelves loco, tú soltas, tú sabes más Como te lo he perdido, en mi curiosidad Tú mi nena del campo, yo de la ciudad Porque hay sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no me quiero ir, no 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 Everything so like touching Is our kingdom Mamacita Otra noche más que no contestas Viendo tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster Ni bichote como él? Coelos que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, se compra el chanel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las neas, te gusta el 7 Él te tiene en un Mercedes y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo, te corre la mar Y te gusta el peliculeo Y así tú no me busques, yo siempre te encuentro Cuando él esté de viaje, tú me tiras pa' ver Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Coelos que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Otra noche más que no contestas Viendo tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Coelos que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido, pues? Cuando invito a la pachala a Miami con el pecho Con Skype Y le invito a amiguitas, pues amor No se me pierda tanto Pa' ir pa' medallos porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos Nos metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city City, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta, yeah Dictal con la nalga redonda pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tip en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero les sale de granty Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Yo lo pongo a pagar la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaetón le pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón le pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Dando vueltas por la calle Llego en un maquinón y está con sus amigas ¡Suscríbete al canal! 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 mío, lo que te haría, eh, si el reloj no tiene más tiempo. No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto, te he reído la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta. El abdomen está alerta, te lo juro que ese culo es otro planeta. Tienes más o más apretado que un coso, y entonces yo le meto rápido y furioso. Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso, porque tengo combo, ya tú sabes, te celoso. Pero una droga cuando mueve ese booty, me tiene buqueo como te cato en el churi. Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni. Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me manejó pero se envició. Le vas con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile, fuck you, hueputa. Perreada hasta la muerte. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío, lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. No hizo nada mal, pero quieres que la castigue. Y me como una muñequita de anime. Como una serie pega viéndome. Sigue ella loco con verdad mordiendo en los cojines. Baby, tú me matas. Es que te pasas. Con esa foto sierva tú te afogatas. Te espero en casa. Te voy a dar de lo que te arrebata. Cuando te vuelva a ver. Te voy a amarrar a la cama. Mi lengua por tu piel. Me gusta tenerte al de espalda. Tú no puedes mentirme. Ya sé que a mí tú me amas. Tú me debes algo y lo sabes. No dejemos que esta noche se acabe. Que nadie sabe. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío, lo que te haría. Eh, si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío, lo que te haría. Eh, si el reloj no tiene más tiempo. Hey. Rau. 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 Osuna, Camila, dímelo, dale, Dine el, ya, sí Tu piel mojada, mira en la cama, muy maquillada, así será Tu piel mojada, sin despeda, sin desilada, así será Ay, el químico, de una mujer como tú y yo quiero Osuna, Camila, Dine el mundo entero, ay, pero por algo será Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo rica que tú estás, que tú estás, que tú estás Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota Friquito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asume Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf, mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Este chese no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido, hey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido, ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo, hey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa, hey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás, hey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa pa' si amar Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My money baby baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero A no tener días, me guía Que era el teiro de míno, el teiro de mío Ya sabés que me existía Lo único que yo y toda la vida No cansamos, dibujamos, dibujamos, dibujamos a no tener-fe na' Qué me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerlas yo no pude Tuve que aceptélo cuando me detuve Sude en la falta atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrolan en forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en vano No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que te desnudos Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos No! No! Raúl Alejandro Con Yencho Con Leona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pato la nena perversa Ey Atao Con los fucking Sunsight Two Wars Entertainment Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ey Yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Ey Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blond Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un Frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Que hua secus u chitaí Demo a nata to la que Doc o ni maska Doc o ni maska Doc o ni maska Que hua secu suchitaí Demo a nata to la que Doc o ni maska Doc o ni maska Doc o ni maska Doc o ni maska Gracias por ver el video.